Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remsage Amigos, hoy vamos a ver el tema de la tienda, ¿vale? Hace tiempo que no hago un vídeo sobre el Marketplace de R6 Hoy voy a daros unos consejos para la hora de invertir, ¿vale? Para la hora de sacar créditos R6 comprando y vendiendo skins, ¿vale? Ya que eso es lo que llevo haciendo durante todo este mes Bueno, de hecho, desde que salió, llevo ganado unos 4.000 y 5.000 créditos R6 mensuales O sea, todos los meses me voy en 4.000 y 5.000 créditos R6 más De hecho, actualmente tengo 25.000 créditos y eso que he estado comprando cosas y tal, pero bueno Gente, consejos para el tema de la inversión Bueno, antes de nada, decir que en Eneva toma promoción, ¿vale? En Eneva tenemos ofertas todas las semanas, ¿vale? Ya sabéis que Eneva es un patrocinador que tengo desde hace varios años Y directamente todas las semanas meten colecciones nuevas, ¿vale? Esta semana, bueno, desde hace un par de semanitas tenemos O tienen la colección de ahorra en grande, ¿vale? Tiene juegos, directamente un montonazo de juegos Por menos de 10 euros, que estás en una mala época O te apetece comprar algo para así tranquilo O incluso puede haber juegazos Te metes y hay un montonazo, literalmente, de juegos por menos... De nada y menos, ¿vale? Incluso por menos de un euro, por menos de dos euros Es una barbaridad, pero bueno En caso de que quieras vender algo También tienes todo esto para aquí para vender y comprar, ¿vale? Que hay juegos que ya te has pasado y no los quieres Los puedes vender Que hay consolas... Másate, una Play 4, ¿vale? Que te has comprado una Play 5 La puedes vender aquí, ¿vale? Y te sacas ahí un dinerito Ya que literalmente hay de todo, ¿vale? Hay casi de todo Mira, de hecho han puesto hasta juegos móviles Que ni lo sabía, la verdad Puedes comprar un PC Puedes comprar componentes del PC Puedes comprar tarjetas reales Enlace en la descripción de Neva Ya sabéis que, bueno, el link ese me ayuda a mí Ya que es un link que te he referido Así que si echáis en ese link y compráis, me ayudáis a mí Gente, sin más Consejos para la hora de invertir en la tienda Uno, para invertir tienes que tener Kretos R6, ¿vale? Si no tienes Kretos R6 que te sobren No vas a poder comprar nada Dos, lo único, o eso creo, de momento Con lo que vas a poder invertir Son con glaciares ¿Por qué con glaciares y no con hielos negros? Porque los hielos negros, gente, son... Aparte de que son muy baratos, ¿vale? Porque encima esos son muy baratos Todo el mundo los tiene ¿Vale? Mirad esto de aquí Hay 2.500 personas vendiendo estas ¿Vale? No te interesa ¿Por qué? Porque, uno, esta skin la venden entre 1.800 Y vamos a poner 3.000 No creo que la vendan a mucho más Y si tú ahora mismo compras esta skin Muy barata Imagínate que tú la compras a 1.800 Si luego tú la quieres vender Le vas a sacar muy poca renta ¿Vale? En caso de que la vendas Porque como estás viendo Hay muchísima gente vendiéndolo ¿Vale? Y bueno, te pongo esa Porque es la más cara Aquí más de lo mismo Va a llegar a un punto En que tú prácticamente no puedas Vender por mucho más una skin Y gente, ¿Cuáles son entonces Las skins que te renta comprar y vender? Literalmente los glaciares ¿Vale? ¿Por qué? Porque los glaciares actualmente son Digamos, como la niña bonita de Ubisoft ¿Vale? Personalmente ya sabéis que yo soy una persona Muy coleccionista en R6 Con el tema de las skins Pero estas skins a mí me gusta coleccionarlas Porque, uno, las puedo utilizar Para literalmente revenderlas ¿Vale? Ya sabéis que llevo Este mes de... Bueno, desde que se leo en la tienda Literalmente comprando glaciares Y vendiendo glaciares Está sacando unos 4.000 5.000 6.000 créditos Durante estos meses Literalmente solo por comprar y vender ¿Vale? Actualmente tengo 3 glaciares De los cuales, pues Antes tenía otros 4 Los vendí todos Volví a comprar Y ahora los quiero vender ¿Vale? Y ahora vamos a ver todo eso ¿Por qué te renta comprar glaciares Para revender? Uno Porque el precio O el margen que hay Entre la compra y la venta Puede ser bastante grande Y te puede dar un beneficio ¿Vale? Ya que, por ejemplo, estas de aquí Tengo, de hecho, aquí las estadísticas O tengo las cuentas ¿Vale? De justamente todo esto La pistola Que es esta de aquí Yo la compré a 3.000 ¿Vale? Su precio medio en el mercado Es de 5.000 ¿Vale? Aunque ponga que es de 4.000 Al final su precio normal Es de 5.000 ¿Vale? Esto ha sido una venta Que han hecho muy barata La han mal vendido Vamos a decirlo así Yo lo compré a 3.000 Y lo vendo a 5.000 ¿Vale? Que es el precio mínimo Al que lo voy a vender Le voy a sacar una renta De 1.500 créditos R6 Ya habiéndole quitado La, digamos, ese impuesto ¿Vale? Esa transacción De un 10% Que te mete Ubisoft En la tienda ¿Vale? La escopeta de FRO Justamente esta de aquí La compré por 3.000 La voy a vender por 5.000 Bueno, perdón Si la vendo por 5.000 Le sacaré 1.500 créditos R6 Ya habiéndole quitado Ese 10% de transacción ¿Vale? Y luego ya la última La escopeta de los SAS Justamente esta de aquí La compré por 3.500 Esta, haberla comprado Algo más cara Pues obviamente Me va a dar menos renta ¿Vale? En este caso si la vendo a 5.000 Que es el precio de mercado Me va a dar una renta De 1.000 créditos En total serían unos 4.000 Si yo consigo vender todo En el día de hoy Pues ya tendría 4.000 Perdón, sí 4.000 créditos más En un plazo de 15 días ¿Vale? Y lo que voy a hacer Después de vender estas skins Es volver a comprar otras skins ¿Qué es lo que hago yo Para comprar todo esto Mucho más barato? Literalmente es Como ya he dicho Tienes que tener créditos R6 ¿Vale? Porque si no No vas a poder hacerlo ¿Cómo hago yo para comprar? Como estáis viendo Tengo 25.000 créditos Y lo que hago es Skins Bueno, perdón Voy aquí Voy a lo más barato ¿Vale? De menos caro a más caro Y aquí pongo 3.000 Compramos esta por 3.000 ¿Por qué por 3.000? Uno Porque sé que al final Es el precio que lo va a vender la gente Al final El precio mínimo De cualquier skin Es 5.000 ¿Vale? Así que a mí me renta Comprarla por 3.000 3.500 A lo mucho Comprarla por 4.000 Ya sería igual jugárselo un poco Esta más o lo mismo La voy a comprar por 3.000 Venga Y como estáis viendo Obviamente esto se quita al instante ¿Vale? Como estáis viendo Se va quitando al instante todo esto Vamos a comprar también Esta de aquí Que esta de aquí La recordaréis de otros vídeos Que la tuve ¿Vale? La tuve Porque la compré a 3.000 3.500 Y la vendía a 5.000 6.000 Creo que es En este caso He comprado Me pregunto ya la compra 3 ¿Que funciona? ¿Y me lleva alguna? Perfecto ¿Que no funciona? Bueno Pues igual puedo subir Alguna de ellas a 3.500 ¿Vale? Por ejemplo Esta de aquí O incluso esta ¿Veis que el precio es de 7.000? Venga Esta incluso le podría vender a 3.500 ¿Vale? Ya más de ahí Sería jugármela ¿Vale? Que puede ser un negocio Que te de renta Sí Pero al final es mucho esperar y esperar ¿Vale? Yo también te digo una cosa Yo esto lo dejo ahí de fondo ¿Vale? Yo me meto hoy Para comprar o vender Y yo no me vuelvo a meter Yo que sé Más dentro de 10 días ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da un poquito igual El tema de todo esto Esta Bueno esta la tengo ya Esta vamos a ponerla Sobre todo te renta A comprar las pistolas ¿Vale? Mira esta Esta la vendí yo Esta la mal vendí yo Si no recuerdo mal La compré por 3.000 La vendí por 5.000 y algo La podría haber vendido Creo que por mucho más Pero bueno Igualmente le sé que renta Te renta comprar sobre todo Las pistolas ¿Por qué? Porque no pretendas comprar Un arma como esta O un auge O yo que sé Un arma principal como tal Siendo una ganga No vas a encontrar eso O es muy raro ¿Vale? Es imposible que tú por ejemplo Quieras comprar Que esa es otra Claro Hay que ser realista Tú no vas a comprar por ejemplo La R4 CDA Por 3.000 créditos Sí mis cojones O sea se está vendiendo A 70.000 de media Y lo vas a comprar tú A 3.000 Claro Es rarete ¿Sabes? No Tienes que ir a por las pistolas Por las skins digamos más pochas ¿Vale? Lo que hago yo Y en los calles También digo una cosa ¿Te rentaría actualmente Comprar este tipo de skins? No ¿Sabes lo malo? Que es que hay demasiado O sea tú aquí pierdes demasiado En caso de que no salga bien Porque si yo ahora mismo Quiero invertir Y me quiero comprar la R4 C Para revenderla Yo tengo que venderla Por lo menos a un precio de Perdón Tengo que comprarla A un precio de unos 50.000 ¿Vale? ¿Qué pasa? Por 50.000 Dudo que esta skin La vayan a vender ¿Vale? Aunque también te digo Que es un pastón Y tal Lo mismo funciona Y tal ¿Qué ocurre? De esos 50.000 El juego se va a quedar O Ubisoft Se va a quedar 5.000 ¿Vale? Por el hecho de que es un 10% Ya tengo que venderla Por lo menos En pues mínimo 56.000 Vamos a verla así ¿Vale? Si esta skin Luego la vendemos A 60.000 60.000 El margen de beneficios Es grande Pero el margen De que podamos perderlo También es grande ¿Vale? Por eso yo os recomiendo Literalmente Que no vayáis a perder Este tipo de skin Porque la renta es Que sí Obviamente la renta es Hostia Le he comprado Por 40.000 La voy a vender Por 50.000 Me he sacado Unos 8.000 Perdón Me he sacado Unos 6.000 créditos Ya te has sacado 6.000 créditos Pero podrías haber perdido 40.000 ¿Vale? O tienes ahí 40.000 créditos parados No te renta ¿Vale? Es mejor comprar Una pistola Que te ha costado 3.000 La vendes A 4.500 O 5.000 Y te sacas 1.000 Es decir Te sacas Un tercio Y sí Puede ser también Un tercio Si compras Una skin De gran valor Pero al final Son 3.000 créditos Los que puedes perder Y no 40.000 50.000 Cuando digo perder Es el hecho De que al final Son 40.000 créditos Que tú ya no tienes Porque tú los tienes Ahí puestos Y lo mismo Puede pasar Justamente por aquí Las skins que estoy vendiendo Que esas otras Lo que hago yo de normal Es Estas 3 skins Que son las que estoy vendiendo Las he puesto a la venta A 6.000 ¿Por qué? Si acabo de ver Que el valor de mercado Está en 5.000 Siempre hay que tirar por arriba ¿Vale? A la hora de la venta ¿Por qué? Porque siempre hay gente Que compra Digamos Por un precio Mayor Del que está ¿Vale? Un poco de todo en el mundo Igualmente Si yo ahora mismo Quisiera venderlas Al del tirón Las pondría a 5.000 Directamente Pero como no tengo prisa Las voy a quedar a 6.000 De aquí A 4 o 5 días Me meto Que veo que nos han vendido En vez de ponerlas a 6.000 Las bajo a 5.500 Y así ¿Vale? Me meto 5 o 6 días más tardes Y más de lo mismo ¿Vale? Es literalmente lo que suelo hacer yo Para vender este tipo de skins ¿Vale gente? Aquí tenéis un poquito todo Porque he estado comprando Vendiendo Está haciendo un poco de todo Sobre todo a mí Ya sabéis que me gusta mucho coleccionar Como he dicho al principio Estoy coleccionando O quiero conseguir absolutamente Todos los hielos negros Eso sí Quiero conseguir todos los hielos negros A un precio barato ¿Vale? Porque hay hielos negros Que los están vendiendo muy caros Y digo No me importa Esperarme a que los consiga yo en el juego No me importa Como veis aquí Compré y vendí skins De hecho Como estáis viendo Muchas veces Pongo a cancelar Porque estas skins Por ejemplo Pese a que esta skin Ya la compré en su momento Y la vendí Ahora no fui capaz de venderla Perdón Ahora no fui capaz de comprarla A 3.000 créditos Estuve literalmente como 15 o 16 días No fui capaz de comprarla Y dije Bueno pues lo quito ¿Vale? Al final gente Esto es suerte ¿Vale? Y comprarlo a este precio ¿Veis? Aquí la compré a 3.000 Justamente Fíjate esto Compré esta skin A creo que fueron 3.000 créditos 15 días más tarde La venda a 4.500 3 días más tarde Literalmente la vuelvo a comprar 1.500 créditos más baratos Un tiempo más tarde Bueno es la que estoy vendiendo Justamente ahora Por lo que no sé Que renta me va a sacar Pero bueno Si la venda al precio mínimo Que son 5.000 Que al final esto He dejado durante un tiempo Le sacaré a todas En total unos 4.000 créditos Quitados ya De temas de transacciones Y después de todo esto Pero bueno gente Quería hacer un videito Justamente explicando un poco El tema de cómo invertir Obviamente para invertir Si tú te pones a comprar Solamente una skin Un glaciar Para invertir Las posibilidades son menores ¿Vale? Por ejemplo Yo me he puesto a comprar 3 con los créditos que tengo Podría ponerme a comprar Otras 2 más ¿Vale? Porque tenemos un total De 5 compras activas Que podemos hacer No lo hago Porque al final me da un poquito igual Y soy una persona Que me gusta Verme con créditos R6 ahí La verdad Pero bueno Mi gente Vamos a ver los hilos negros A ver si han puesto Más hilos negros A ver cuál me falta por aquí Yo creo que deberían estar todos Vamos a ir de más mayor a menos Vale Me faltaría esta y esta Esta es que las veo bastante caros Para lo que son La verdad que además lo he dicho Que los puedo conseguir en el juego Así que no me importa Pero todas las demás Las tengo ya Y eso está bastante bien Vale La Bailiff Igual la Bailiff La compra a 400 O está en el juego actualmente No lo sé La verdad No lo sé Yo lo más que he comprado Hilos negros Estaban a 200 O 300 como mucho Más de ahí Ya me parece un poco cara Y ya digo Paso La verdad Pero bueno Gente Sin más Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Al final esto Vuelvo a repetir Hay que hacerlo En caso de que tengas créditos R6 De sobra Ya que si no Puedes perder los créditos Bueno Puedes perderlos Si Puedes perderlos Vale Porque al final Lo he dicho Yo obviamente me compro yo O este hielo negro Lo vendo yo a 2300 créditos Si lo quiero volver a comprar Porque lo quiero tener Digo Es que no le voy a sacar nada de renta Que le voy a sacar 200 créditos No te merece la pena Vale 300 créditos No te merece la pena Por ese 10% que te quitan siempre Pero bueno Mi gente Sin más A ver lo que tarda en esto Por cierto Lo que suelo hacer Que eso no sé si lo he comentado Lo que suelo hacer es Bueno si lo he comentado Cada 5 o 10 días Me voy a entrar a la página Que veo que no se vende Le bajo 500 créditos Vale Y así Hasta como mucho El margen de Que he comentado De 5000 Vale Pero bueno Mi gente Sin más Espero que os haya gustado este videito Y por supuesto Like arriba Y suscríbanse Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo